Hola, soy Tania Ewa, estudiante del Bachillerato Técnico Vocacional y Desarrollo del Soho, del Instituto Nacional de San Diego de Pesotas. En este video les presentaré el proyecto Nodotracnico. Este proyecto consiste en un sistema multipropósito que puede ser aplicado dentro de la rama de salud para enfermedades neurológicas, también para entrevistas de trabajo, recopilando métricas sobre el movimiento del rostro de una persona o en videollamadas para dar seguimiento al rostro del ponente. En nuestro país existen diversos problemas que pueden ser solucionados por medio de una recopilación constante de métricas faciales. Por esto, hemos creado un sistema que apunta a solucionarlas por medio de un sistema simple y fácil de usar a través de la inteligencia artificial. Nuestro sistema funciona a través de una combinación de inteligencia artificial de detección de rostro con Python y robótica con Arduino. Para la demostración de nuestro sistema, se deben de conectar todos los cables, luego se inicia el programa ejecutable y se conecta al Arduino y podemos observar cómo la cámara se mueve por medio del movimiento de rostro. Gracias por ver el video.